Muy contento por una nueva infraestructura para el desarrollo del deporte acá en la ciudad de Neuquén Capital que vamos a replicar e invertir en distintos lugares de Neuquén y en cada una de las ciudades y pueblos del interior de la provincia de Neuquén. Esta era una primera experiencia, agradecer la confianza depositada y haber cumplido en tiempo y en forma en levantar y construir esta infraestructura. Esta es la disciplina del fútbol fusión, es una combinación del fútbol, del volley, del padel y del squash. Es un deporte en cuya inversión también hemos colocado las luminarias con lo cual se va a poder practicar las 24 horas. En los próximos días vamos a estar inaugurados formalmente esta nueva disciplina aquí en Neuquén, la primera provincia de la Patagonia que tiene fútbol fusión. Estas canchas son de accesibilidad libre y gratuita y también nos complace agradecer la confianza depositada para organizar por primera vez el torneo argentino en el cual van a participar el seleccionado de 16 provincias, evento que se va a desarrollar el argentino de fútbol fusión a fines de marzo, principio de abril aquí en la ciudad de Neuquén Capital. Y nos sentimos muy honrados en ser la primera provincia de la Patagonia que afianzando y promoviendo el desarrollo y la evolución deportiva, el fútbol fusión ya es una realidad aquí en la provincia de Neuquén. ¡Gracias!